Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez Sabes qué estrategia usar para que yo vuelva a caer Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te recicla sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver Tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fue tu vida con derechos y merezco el amor Tantas noches esperé de esta historia a un nuevo final Y por más que imaginé me despierta la realidad Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te recicla sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver Tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga, esconderé Mi derecho al amor No seré un capricho tuyo esta vez No seré un capricho tuyo esta vez No seré un capricho tuyo esta vez Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga, esconderé Yo sin derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho Sin derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho al amor